Vale familia, estamos de vuelta, estamos de regreso en unos segunditos, se actualiza el marcador, el overlay, así que que no cunde el pánico. Que no cunde el pánico porque estamos a punto de arrancar con el siguiente partido, creo que fue un muy muy buen partido el de Batra contra West Coast, sé que hay mucha gente nueva, saludos a todos, recuerden que todos los días desde el lunes hasta el jueves tenemos Queso Cup de diferentes regiones, norte, sur, y recuerden que yo creo que es por lo que igual mucha gente se mueve, el fin de semana sí van a haber recompensas, va a haber pin exclusivo de la Charles Cup, que ya lo han visto, es como una calaverita roja, Va a haber oportunidad, va a haber oportunidad para que estén ahí interactuando con nosotros, los esperamos por aquí, nueve de la mañana, bueno, 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 nueve de la mañana Tato, Outlast contra Chasma Gaming, buen partido también. Muy buen partido, vamos a ver cómo le va a Outlast, no más que nada, equipo que ha sorprendido, también el fin de semana no le fue mal, de hecho, y no estoy mal, llega ahí al último partido del loser bracket, o sea, se queda nada de clasificar, Es un equipo que viene proponiendo, viene bien, o sea, no está haciendo las cosas mal, ya nada más es pulir un poco, tal vez más experiencia, tal vez practicar un poco más, mejores scrims, no sé, pero lo estamos viendo bien, viene fuerte, Vamos a ver cómo le va contra el equipo de Chasma, que mira, creo que es uno de los equipos que tiene mucha más presión actualmente, no tanto solo de la organización, sino también de la gente, de ellos mismos, porque están peleando ese top 3 en NA, están aquí también tratando de pelear ahí los play-offs, O sea, es un equipo que tiene mucha presión encima, no, para los resultados que deben entregar, sí. Sí, sí, o sea, bien dicho, lo están haciendo bien, nada más hay que seguir manteniendo, hay que ir, hay que ir, hay que estar, hay que presionar. ¿A qué hora es el MSI en México? 9, 9 y media de la mañana, vale, 9, 9 y media de la mañana es el MSI para que estemos atentos todos, recuerden que voy a estar aquí, me imagino que también va a estar Álvaro, por si quieren ir a verlo con Álvaro, no sé si va a estar Spuke, pero bueno, va a haber muchos lados a donde ustedes van a poder ver la transmisión, recuerden que igual en la página de eventos vamos a estar, entonces, se viene bonito, se viene bonito fin de semana, vámonos ya a ver el draft, como de que no, nos vamos a Bills Rock, tenemos baneado The Tick, The Bunny, Evie, del otro lado Grom, Sprout y Fang, no queremos ver Trowers, ya creo que es el mensaje de ambas escuadras. Me sorprende que dejen la Yannet abierta, a menos de que Aulost tenga First Pick, pero si no, me sorprende que la hayan dejado abierta, y mira, no la pelan, no les gusta la Yannet aquí, van a llevar Jean y ese Squeak y Roof del otro lado, Nears, no sé qué tan bueno, pero de una jornada a otra hemos visto ese tema en Ocupa Funk y ahora ya hasta lo veo baneado. Sí que sí, sí que sí, en qué momento, en qué momento, ahorita en México son, estoy resolviendo dudas del chat que siempre, luego, no sé, prendo directo, no sabía que era esta hora, no sabía que era esta hora, ahorita en México son 5.55 de la tarde, para que más o menos vayan sacando ahí el sur, que va a ser como a mediodía, ¿no? Cuando en México son las 9, en el sur son 2 horitas más, entonces entre 11 y media, ahí vamos a estar en la transmisión. Y bien lo dices, bien lo dices, ¿no? Que Funk está baneado, que quién lo sacaba, que yo criticaba mucho ese, bueno, no criticaba, pero si decía, ¿por qué llevan Funk? ¿por qué llevan Funk? Bueno, al final del día ya lo están baneando, Janet Bell y Genio, de los lados de Squeak, Ronald Roos y Piper, buenas composiciones, el MSI es el 18 y 19, ¿vale? Recuerden que hay dos torneitos, buenos baneos, buenos piqueos también por parte de Olas y de Chasma Gaming, nos vamos al partido, nos vamos, nos vamos de una, porque arranca esto, ¿quién se lo llevará? Y a ver, el equipo de Olas le urge la victoria. Le urge, le urge la victoria, vamos a ver, porque está ahí en el fondo de la tabla, necesita ganar al menos un partidito para no descender directamente, pero bueno, ya tenemos ahí el duelo de los francotiradores, lado derecho, en el medio el Squid que trata de apoyar para que el Genio no cargue esa manita, el Ruf que ya cambia de línea, va a intentar ir ahora ahí en el medio contra Mingon, se cambia también Pachi, se vuelven a cambiar las líneas, va a ser un sonido muy intenso en estos inicios hasta que no empieza a salir el humo, ¿no? Sí, simplemente intercambio de básicos, nadie se arriesga, obviamente a nadie le conviene arriesgarse, noqueo, ya saben que los que se van a entregar a su ciudad en el noqueo, bueno, que se pongan a jugar balombro, pero noqueo no. Así que nada, tostadas Pachi intentando, ya está bufeada Piper, hay que tener en cuenta el daño y el básico que te va a hacer. Uy, Pachi tiene la mano, acá la cosa se complica, la presión puede ejercerse. Para el equipo de Outlast, se viene el cuadrilátero, se viene el gas, se viene la zona, perfecto, los costalitos. Piper en la zona central, Steven contra el universo, lo jalan, lo jalan, lo jalan, ya le ciclaron dos. Hintz, por favor, ya revienta que me estoy volviendo loco, brinca, pero se queda dentro del gas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Triple, 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 si no me equivoco, de Ming Wong, terminan cayendo. Piper demoró muchísimo en romper ahí los muros, brinca y se queda en el gas, Tato. ¿Qué te digo? Es que por eso tampoco debes dejar a la Janet, es que la Janet en este mapa lo aprovecha mucho al final, en los cierres si trae super, tú te comes todo el daño, pero ojo, Hintz, mira cómo se termina llevando a tostadas con tremendo Piperazo. Hintz, aunque ya tira ahí un poquito de zoneo en el medio, ya está un poquito más abierto. ¡Ojito! La doble kill por parte de la Piper. Va por la triple, van por la triple, Ming Wong, que se va a tronar muriendo. Creo que ya, con el mapa más abierto, esta Piper tiene que lucirse. Sí, como que enmendó, digamos, no es su error, pero sí como que dijo, a ver, tranquilos, me equivoqué en no romper, tal vez en quedarme adentro del humo. Vengo y me llevo la doble, y me la llevo rápido, y arranca el enfrentamiento, y pega, y tiene otro gadget, le pegaba a Pachi, perfecto. Se están intercambiando, se están dando con todo, Domingo en la parte de la izquierda, Steven que intenta, ojito que avanza Piper, y pega, no pega, soltaba dos que no conectaba. Es quick que aún le quedan gadgets, Satan, ¿qué me estás haciendo, hermoso, precioso? Esa trampita en la zona central, el equipo de Chasma que empieza a ganar terreno, retrocede Outlast. Y es quick, le está costando mucho trabajo el entrar, perfecto ahí el Piperazo, cubría tostadas a Pachi, si no me equivoco. Así que nada, tres para tres, nada para nadie, pero el equipo de Chasma, güey, se llevan a uno con los fantasmitas del genio que me estás contando. Esto pinta favorable ya para Chasma, la mano perfecta, máximo rango. Ince que se queda contra el mundo, y esto va a ser partida para Chasma. Sí, sí, ya no hay nada que pueda hacer, 800 de vida, uno contra tres con la Piper. O sea, creo que ahora sí la Janet lo jugó muy bien, dejó muy fuera ahí al squeak, el squeak que tenía que hacer lo que hizo las partidas pasadas, meterse, soñar, evitar que pudieran entrar, se tardó demasiado, no sé qué pasó ahí, estaba un poquito más entretenido en el duelo de la Piper. Pero bueno, vamos a ver ahora, porque nos cambian de lado, nos ponen la transmisión al revés, pero mira, no pasa nada. Vamos a ver ahí a Ince qué tanto tarden en abrir el mapa y qué tantas kills puede hacer antes de ello. Sí que sí, y si no me equivoco estaba al revés, pero en la otra, ¿no? Ahí dice Udlas Azul, Chasma canaranjado, estamos fresh. Bueno, vale, vale. Ahí estamos, pues bueno, Aitan ahora sí presionando y gastando los gadgets, que en la otra partida no lo vi gastar gadgets, no lo vi, no sé si se guardó o algo, pero no empezó a ganar la línea y ahora sí que lo está haciendo de maravilla en este inicio, Tato. Sí, 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 ahí se guardaba algunos gadgets, se muere con gadgets en la última partida, así que no sé qué pasó. Pero bueno, mientras ahí está zoneando, ya se le acababa la zona de ralentización, pero mantienes a Janet atrás. Es importante que la Janet no logre cargar. Cuidado ahí con tostadas, que ya gasta dos trampas de oso. Es importante de cara a las siguientes partidas. Aquí Chasma lo quiere acabar en dos, vamos a ver. De momento Steven, que todavía no saca el bufo. La Piper, que tampoco está a rango. Y cuidado, los costales, que pueden ser bastante buenos. Ahí se tanquean un poquito de daño. Pachi, que ya tiene mano, cuidado. Le avientan el bufo para tratar de hacerle daño. No van a poder hacer mucho. Ethan, que se queda en la parte de afuera, puede hacerla aquí. No puede hacerla. No hay mapa, Rotonears. Y el equipo de Chasma, que tiene la ventaja. Sí que sí, pues nada. A ver, veamos qué termina pasando. Acá, Outlast, no sé, creo que le está faltando presión. Le está faltando un poquito. Igual, y a ver, la Yanet es muy, muy difícil. Te hace 1.500 de un básico. Sí te deja un poquito ahí tocadí, ¿no? Pachi, que está apuntando la mano. Veamos qué termina pasando. Ojito, qué tostadas. Pega y pega y sale Mingguon. Y ya, el equipo de Chasma, la mano perfecta. Que no le veía venir el coronel Rufs. Piper, muy, pero muy baja de vida. Mingguon ganando terreno de a poco. Pachi contra quien. Partido set para el equipo de Chasma. Rápido, 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 rápido aquí. No sé qué pasó. Fue muy diferente el equipo de Outlast de la primera partida a esta. En la primera proponían más agresivos. Y ahorita como que se cerraron mucho. No sé qué les pasó. Pero bueno, primer set. Primer set para el equipo de Chasma. No sé qué vaya a pasar en el segundo. Ahorita te digo el mapita que toca. Va a tocar Chill Space. Sala de ocio. Mapita nuevo. Incorporado en la rotación. Y pues vamos a ver qué se terminan llevando ahí. Porque el genio de Pachi lo vi bien. Vamos a ver si lo lleva aquí también. Sí que sí. Bastante, bastante bien. Al final del día lo que hace Chasma. Error. A ver, Janet. Janet, no hay posibilidad. Le sacó la primera partida. Se llevó la triple. Empezó a volar. Tiene rango. Tiene daño. Hay que estar más atentos en el aspecto de picks. Tal vez tenían como la idea de controlarla. Pero como dices. Sale la zona. Empieza a volar. Círculos, 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 círculos. Y más aparte. Si te agarra tantito el gas. Si te cae un misilito de esos que cavienta con la ulti. Te puede hacer mucho daño. Outlast. Hay que estar más pilas con esos picks. Aún así lo jugaron bien. Veíamos a un ins. Piperazo. Pum, pum, pum. Gadget. Lo hizo bastante bien. Pero ya el mapa estaba muy abierto. Y es cuando ahí pudo sacar la ventaja. 1-0 Chasma. O las veamos si se pueden recuperar en Atrapa Gemas. Estamos, pues, sí. A nada de irnos al siguiente enfrentamiento. Vamos a ver. Vamos a ver cómo les va en este mapita de gemas. Vamos a ver cómo lo manejan. Porque sí, me resultó un poquito extraño, ¿no? Que dejan abierta a la Janet. No la piquean. No sé, no sé. Te digo, en este mapas de noqueo funciona mucho el final. Porque si carga super y aguanta, la tormenta al final le hace daño al rival. Tú estás volando, no te pasa nada. Y, pues, a ver. Ya entramos ahí al draft. Tenemos baneada ahora sí Janet, Roof y Ash por parte de Outlaws. Del otro lado, Evie, Ash y Janet. Ojito que Bonnie está libre. Bonnie. No sé si se equivoquen en banear a la Janet. Pero, bueno, al final del día es posible llevarla. Es muy fuerte. El brinco te hace daño. El básico también tiene muchísimo daño y demás. Así que, nada. STMN y Tribe Gaming están viajando. No sé si estén viajando haciendo los preparativos y demás. Así que el día de hoy no van a jugar la Queso Cup. Recuerden que tienen que viajar a Suecia para enfrentarse en el presencial de medio año. Entonces, ese partido se va a posponer. Así que, nada. Por si estaban con el pendiente, resolvemos dudas. Genio Max por parte de Chasmag. Del otro lado, un Rico muy inteligente. El detalle es que con un Stu te puedes quedar completamente vendido. Si empiezan a reventar los muros, tanto como con Griff como Stu, creo que Rico sufre un poco. Así que, nada. Sácan a Sandy y nadie escoge a la Bonnie. ¿Toto? No. Nadie la elige. Yo creo que no la van a llevar, tal vez. Por el mapa. No sé. Tal vez como hay bastantes muros, deciden, bueno, no la llevamos. Pero, pero a ver. No sé con qué podría complementar a Outlaws. Ahí, según yo, falta un medio. Algo, algo segurito. Mientras tanto, Chasmag, que, como bien mencionas, ¿no? Eso es tú que puede dejar vendido ahí al Rico. Deciden llevarse un Bo. Ojito. Pero creo que puede ser un mapa interesante, ¿no? Creo que el equipo de Chasmag tiene muy buena composición. Y ojo que sacan Mortis. Ojo que sacan Mortis. Pues vamos a ver. Le puede hacer, sí que sí le puede hacer pasar un mal rato al Sandy, ¿no? Pero a Rico también. Y el único que, entre comillas, puede deletearlo o hacerle bastantito daño es ese Bo. Así que nada. Nos vamos al enfrentamiento. Nos vamos a la partida. Arranca Steven en la parte de la derecha. Ahí está en la zona central. Y vamos a tener a Inks con Rico. Del otro lado, Minguan con esa Max para presionar. Tostadas con el Genio. Y Pachi que empieza la fiesta. Empieza. Empieza el daño. Empieza el descontrol. Dos a cero. El marcador. El equipo de Chasmag Gaming controlando toda la zona central. Y un poquito más, Tato. Sí, no sé. Bueno, Steven se pone ahí a cargar el Super. Pero no apoya a nadie. Realmente Steven está ahí prácticamente en su línea muerta. No hace nada. Nada más estaba intentando cargar el Super. Pero vamos a ver porque Ethan ya le va y le pone otra vez el Totem. Ya tira minitas ahí en el medio. Cuidado que se mete con todo Pachi. Ahora sí lo eliminan. Te digo, no sé qué tan necesario sea que cargue la tormenta Steven para poder salir. A ver, ahí está. Ahí está. Veamos si pueden sacarle provecho. Simplemente, como lo comentabas, perdió un tiempito al inicio de la partida. Ethan que levanta. Inks que no puede hacer absolutamente nada. Pachi que lo elimina. Empieza la presión. Tostadas que sale. Va, presiona. Una gemita más en el campo. ¿Quién la levanta? ¿Quién la recoge? Mira Pachi, mira Pachi, mira Pachi. Avanza. Esquiva perfecta la mina del Bo. Simplemente hay que aplicarle el dashaito. Siete a dos el marcador. Tostadas con la manita del genio. La avienta, no la avienta. La punta Steven que ya está presionando en la parte de la derecha. Pero, uy, la mano del genio que fallaba. Le rascaba ahí la cabecita, la espalda. ¿Qué está pasando? Siete a tres. El marcador se mete. Pachi nuevamente va, 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 y va, y va, y va, y lo mandan a dormir, a descansar. Nueve a tres. Ventaja para Chasma. Sí, ya Chasma que está esperando nada más que salga la gemita de su lado. Eliminan rápidamente a Steven. Se muere también. Minguk ya Pachi agarra la gemita. Se va para atrás. Y empieza el conteo atrás. Te digo, nerd, yo no sé qué tan bueno haya sido que Steven tardara tanto tiempo intentando cargar la tormenta. Ojo, ojo ahí. Cuando su línea no aportó mucho, ¿no? Bueno, ahí viene Pachi rápidamente. Termina cayendo. Uy, termina reiniciando. Y ojo. Qué bueno. Baja, 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 baja. Mira, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, nerd. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero mira, buen gadget. Steven duermen rápidamente a Pachi. Reinician esto. Y bueno, después del inicio que tuvieron, Steven termina ahora sí salvando la partida de momento. Sí, Eitan dio una vuelta para allá, una vuelta para acá. ¿Para dónde voy? ¿Para allá? ¡Ay, ay, ay! Pachi, 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 Pachi. Se estrella contra el muro. Se revienta media nariz. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buen partido! ¡Qué buen reinicio! Y al equipo de Outlast, ¿qué se lo queda? Y Pachi intentando. ¡Pum! Me estrello. Media nariz se le fue así de lado. Pero bueno, el partidito bastante bonito, bastante bueno. Eitan como que le hacía. Voy para allá. No, voy para acá. ¡No! ¡Ay, ya no sé para dónde ir! Ya estaba completamente encerrado. Y Steven que toma esa iniciativa de salirse con las siete gemas. Así que arranca esto. Se veía que iba a ser partido para el equipo de Chasmag. Y bueno, si la estrategia les funcionó, que cargue la tormenta, Tato. Vamos a ver, pero digo, no sé qué tan bueno es. Porque ahí tuvieron un poquito de suerte en cómo se acomodaron. Pero mira, Pachi viene aquí a buscar. Steven que está intentando cargar la tormenta. Pero Mingon ya se metió. Venden totalmente esa línea. Y ya tienen cuatro gemas en contra de cero. Y bueno, ahora sí ya sale un poquito más rápido Steven. Ya viene a meter un poco más de presión. Ya se termina colando ahí. ¡Ah, qué buena! Sí, está siendo bastante, bastante igualado el enfrentamiento. Sale Sandy en la zona central. Eitan que levanta, ¿cuántas? Tres. Tiene la cuarta, pero Tostadas tiene la mano. No, no hay que ir por esa gemita. Eitan que regresa a poner el gadget. No sé para qué. Bueno, sigo sin entender. No pasa absolutamente nada. Ocho a cuatro. Ocho a tres el marcador. Regresa ya Steven. Pero el gadget ya tenía un poquito de tiempo ahí. Nueve a tres. Nueve, 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 nueve. Y a ver, Mortis tiene gemas. Max tiene gemas. El único que no tiene es el genio. Y está apuntando y está analizando a dónde lo aviento. A dónde lo tiro. Tormenta de quién. Tormenta ya de Steven. Ya, por favor. Ya, por favor. Genio, 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 genio. Perfecto. Cuatro segundos. Y ahora sí esto va a ser partida para Chasmac. Ahora sí, ahora sí. Te digo, no sé qué tan bueno es eso. A mí no me gusta que venda tanto la línea Steven para tratar de cargar Tormenta cuando... Pues puedes hacerlo haciendo daño, ¿no? Tratando de zonear un poco. Ahí atacando un poco más. Y no vendes tanto tu línea. Porque vemos el inicio. Se llevan cuatro o cinco gemas los chicos de Chasmac. Porque Steven se queda ahí parado. Velo, otra vez. Sí, pues nada. Pache entra. Le intentan hacer ese dos a uno. Salen victoriosos. Ahora sí. El equipo de Outlast contra Mortis. Tostadas tiene tres. Y el Rico está avanzando. Pero no puede hacer absolutamente nada. Empieza a meter presión. Empieza a rebotar de manera correcta. Perfecta. Cuatro a cero. Y bien lo dices. Ya carga Tormenta. Veamos si funciona, Tato. Ay, mira, ojo. Ethan se termina llevando ya rápidamente al Mortis. Minguk atento. Ahí para poder atacar a Steven. Muy bien, Steven. Pero se termina escapando Minguk. Las minitas en el centro. Van a estar en muy buena posición. Si se mete el Genio. Si se mete la Max. Va a ser muy complicado que puedan salir de ahí. Y ojito, Pachi va a buscar la cazada. Pachi que está buscando a Steven. Se puede meter. Ojo genio, eh. Empieza en la desactivación. Y cuidado, el super. Muy bueno por parte de Inks. Terminan deshaciendo. Y rápidamente a lo que viene siendo el Genio. Uy, Pachi que casi se nos muere. Se termina llevando la vida de Steven. Esto está cambiando muy rápido, Nea. Sí, de aquí para allá. De aquí para allá. Mortis, 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 Mortis. Se lleva uno. Tormenta del San divinita que pisan en la parte central. Eitan contra quién. Pachi que sale vivo. La ulti de Rico que no lo deja salir. ¿A dónde vas? Déjame las gemas. No te corresponden. 8 a 3 el marcador. Rico en la parte de la derecha. La mano perfecta del Genio. Y Pachi y Mingguanguitostadas que lo están haciendo de maravilla. Desactivación de minas completada. Les hacen falta 12. Mete con todo. Lo duerme. Perfecto. Tiene la ulti. Engancha con toda 12. Cura completamente la vida. El Rico la ulti. No le pega absolutamente a nadie. Y el equipo de Chasma que se queda con esta victoria. Esto que está 12 a 0. Nada que hacer contra ese Mortis. Muy buen drafteo. Y bueno. Esto es partida para el equipo de Chasma. El Pachi todavía les gira. Se lleva la kill. Les vuelve a girar. Increíble. Increíble. Sigo manteniendo mi punto. Y lo voy a seguir manteniendo. No entiendo por qué Steven quiere cargar forzosamente la tormenta con el tótem. Vender su línea. Y una vez que sale con la tormenta. Intentar recuperar las gemas. Les funcionó una vez. Pero te digo. Un reenicio. Un poco de suerte. Sí. Un poco de suerte ahí. Porque ya las siguientes veces no funcionó. Y fue vender 3, 4 gemas. Nada más por intentar cargar una tormenta con tótem. Digo. Si fueran las minas. Entiendo. Las minas. Ahí estás en el tótem. Disparas. Pero el Sandy se quedó sin hacer nada. Unos 30 segundos menos. Algo así. Sí. Dabas la ventaja de 4 a 0 en gemas. Donde bien. No sé. Podría venir 2-1. O 2-2. O 3-1. Pero no regalarle 5 gemas. En lo que tú estás cargando ahí. Campantemente la tormentita. Tu equipo se está cayendo a pedazos. Porque está un mortis presionando con locura. Pero bueno. Al final del día. Fue medio la estrategia que se planteó. O algo así por el estilo. No les funcionó. Y pues nada. Ni hablar. No hay mucho. No hay mucho de que hablar en esta partida. El equipo de Outlast. Primero tal vez se equivocaban en el drafteo. Otra vez empiezan a equivocar en el drafteo. Porque dejan muy libre a algún brawler que te pueda hacer daño. Si hubieran metido algún tanque. Contrarrestar a ese mortis. Darryl. Algo así por el estilo. No te vendes tanto. Y dejas así como. Bueno. Pues mortis. Que se puede hacer una fiesta. Y lo veíamos con patch. Y 2-0. Pero Outlast necesita victoria. Ya de ya. No hay que desanimarse. Outlast. No hay que desanimarse. Hay que seguir constante trabajando. Ir pensando mejor en los picks. Ir adentrándonos a estudiar al rival. Y bueno. Veamos qué pasa. Tercer enfrentamiento de balón. Y Chasmag lo puede cerrar acá. En defensa de Outlast. El mortis fue el last pick. Entonces. Bueno. Sí. Habría que esperar un poquito. ¿No? Las cosas que te pueden tirar. Pero bueno. Vamos a pasar a cancha peleón. A pinhole punt. A continuación. Vamos a ver si lo cierra aquí. Vamos a ver si el equipo de Outlast. Puede sacar este partido. Puede sacarlo. Y llevar a Chasmag a un cuarto set. Y mientras tanto. Ya tenemos los picks. Digo. Los vans. Tenemos Evie. Crowe. Y una Janet. Del otro lado. Tenemos ahí Sandy. Squeak. Y un Ash. Banner. Pues nada. Primero pick de Leoncito. Muy importante. León. Acá es muy molesto. Con ese gadget. Que te pone. ¿Cómo se llama? En la zona central. Y te puedes ir. Tanto para la derecha. Para la izquierda. Hacerte el quietito ahí. Y no moverte. Es determinante. León. A mí. Para esta. Para este mapa. Está disponible. EMS. Está disponible. Rico. Y ojo. Que se vienen ahora ellos. Se vienen con Genio Max. No me encanta para este mapa. Aquí de repente sale un Crowe. Anocrow está baneado. ¿Qué te parece? Algún Gale. ¿No? Alguna EMS. Rico. Tanque como Darryl. Puede funcionar también. Pero bueno. Veamos que opta Chasmag Gaming. Y. Ah. Bueno. 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 Y. Y esa Bonnie. ¿Qué está pasando? La dejan libre. La dejan disponible. Y Chasmag Gaming dice. Bueno. Con permiso. Me la llevo yo. Va a tener presión. Va a tener muchísima vida. DPS con esa Lola. Outlast. No imposible. Pero sí complicado. No sé. Qué esperar como respuesta. La Max me gustó de parte de Outlast. No tanto el Genio. Ojito. Van con una tara. Me gusta. Me gusta. Van a tratar de responder con esa tara la agresión. ¿No? Pero. No sé. Siento que. Bueno. El Genio podría funcionar. Pero tiene que jugar un poquito agresivo. Tratar de cargar la mano. Para estar presionando todo el tiempo. Eh. Pero no sé. Nea. La Bonnie. Siento que va a ser decisiva aquí. Porque tiene bastante rango. Va a estar soñando bastante. Si se cambia de forma. Te va a estar hostigando. Así que. Vamos a ver cómo lo plantean. Porque ya está la partidita. Y empiezan rápidamente. Y el Totem de León para la invisibilidad. Se meten rápidamente. Ya el arbusto Apache. Que viene con esa Bonnie. Van a empezar a hacer el dos contra uno. Contra Steven Inns. Que va a guardar el balón. No lo adelanta. De momento mucha presión. Por parte de Chas Magner. Si. Y ahí la Max. Perfecto. Que tiene la pelota. Steven en la parte de la derecha. Toma la bola. Toma la bola. Por favor. Mira. Brinco. Ay. 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 Que locura de Brawler. Madre santa. Madre santísima. Brinco. Se llevó la doble. Nada que hacer. Nuevamente. Velocidad. Por parte de esa Max. Con todo. Pachi. Que se prende en fuego. Prende el gadget. Le da un poquito más de velocidad y de movilidad. Inns. 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 Ay. Perfecto. Ahí con el genio en la zona central. Aguantando. Aguantando. Lola. Que coloca el clon. A donde se viene el daño. Tiki. 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 1 a 0 el marcador. 1 minuto 35. Y el equipo de Chas Magna Gaming. Bueno. Que lo está jugando muy bien. Sí. Ya Steven. Ya no tiene sombrita. Ya no puede defender. Ojito con Pachi. Que se puede llevar la kill. Se la termina llevando Ming Wong. Ethan. Que tiene la velocidad. Tienen también la manita. Aquí en Jalan. Jalan alguien. Ojito. Pachi. Que se mete con todo. Aquí se puede meter. Bien. La manita muy buena para la defensa. Queda vivo Ming Wong. Cuidado. Queda vivo Ming Wong. Tiene sombrita. Steven. Que no sé por qué no lo había eliminado antes. Ya lo termina eliminando. Van a quedarse 1 a 0 de momento. Pero mucha presión que está metiendo Chas Magna. Sí. Steven que tiene la última. Vamos a ver. La vienta. No la vienta. Véngase para acá. El daño les alcanzaba. Clomo de que no. La mano del genio. Estos goles. Estos tienen que ser goles. Estos tienen que ser goles. Steven. Steven. 3 contra 1. 3 contra 1. 3 contra 1. ¡Oh! El gol de Outlast. Gol de Steven. Se ponen en empate. Iba a decir en ventaja. ¿Cuál ventaja? Empatado el partido. León con Invi. Pachi brinca. No brinca. 3, 2, 1. ¡Vuela por los aires! Pachi. 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 Papas. Termina cayendo. Se estrella con todo. Le revienta. Media cabeza. ¡Golazo! El equipo de Chas Magna Gaming. Y se ponen a punto de partida. 1 a 0. 1 a 0. Punto de partida. No sé. No sé. No sé. No sé. No me gustó mucho la Bonnie que estuviera abierta. Porque Pachi la juega como si la llevara jugando, no sé, un año. ¿Sabes? O sea, ahí te mueve. Te zonea. Te salta. Perfecto. Te hace daño. No sé. Pachi está jugando muy bien con la Bonnie. Vamos a ver ahora si pueden hacer algo. Porque ya termina cayendo a Inz. Cuidado. Tostadas que va a meter el daño. Se termina quedando muy tocado. Rápidamente. Mingo que hace el daño. Viene Pachi solito. Pachi contra el mundo. Da el pase. Uy, qué buen gadget por parte de Inz. Pero bueno. Aquí va a caer el primer gol. Ners. Tenemos uno a cero. Y ventaja ya para Chasmac. Pues ahí está. Uno a cero. Pachi con el brinco. Mingo también con el clon. Se vienen las sombritas de Tara. Ojito que Tostadas está en la parte de la derecha. La mano perfecta. Pero Tostadas que venía al rescate. Dos a cero. Se lo lleva el equipo de Chasmac Gaming. Tres a cero. Marcador global. El equipo de Outlast. Que no encontró por donde. No supo qué pasó. Y bueno. Se van con la derrota. Tato. Se van con la derrota. Tres a cero. Lo intentó. Lo intentó Outlast. No. Lo intentó. Tuvo algunos destellos por ahí. Se puede jugar mejor. Sí. Creo que hay que practicar más. Sí. Draft. Draft. A esto sí. Sí. Le atribuyo. Ojo analistas. Si alguien está. Pues sí. FA. O demás cosas. Hay que empezar de abajo papi. Uy. El internet me está marcando. Se ve feo. ¿Qué está pasando? ¿Me escuchas tú bien Tato? Internet. Yo sí te escucho perfecto. Ah perfecto. Yo te escucho perfecto. O sea. Al menos la llamada no está mal. Bueno. Porque el internet sí. Madre santa. Madre santa. Esperen eh. Momento Latam. Momento Latam. Creo que ya. Creo que ya se está estableciendo. Momento Latam. Tukutuku. Bueno. Está un poquito feo el internet. Pero bueno. Ni hablar. Esperemos que la transmisión vaya bien. Y si no. Denle F5. Vale. Pues nada. Estaba comentando del draft por parte de. Bueno. Mejor me callo. Vamos a ver el par del este. La jugada segura traída. Ah sí. Claro. Mira. Mira. Tiki. A ver. Si se llevó la triple. Vamos a analizar un poquito. El gadget. Piper sale hasta Saturno. Se lleva uno. Se lleva dos. Se lleva tres. Se llevó absolutamente a todos. Tato. Y ahí está la jugada segura. Presentada por Santa Lucía. Seguros. Es que Nears. Ahí. ¿Qué hace? O sea. El Skik se quedó vendidísimo. Porque le dispara. Y se queda con tres básicos. Que no puede pegarle a nada. Porque la Yane está volando. Entonces. Es importante no dejarla abierta. Es importante banearla. Pero bueno. Vamos a ver si terminan drafteando mejor. Para la siguiente jornada. De momento. Siguiente partido. Obi contra Vanguard. Y pues bueno. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.